...está empleado de comercio que vivía en el barrio San Germés, en el sur de la ciudad. Ambos habían sido asfixiados con una almohada. Les había robado elementos personales y frecuentaban los mismos ambientes. Tengan cuidado con los Taxi Boys, a veces te pueden asesinar. Esta es la idea de Charlie, el Taxi Boy, carnicero. Acusado de asesino serial, pueden ver la nota, las fotos son muy interesantes, porque está Charlie... Bueno, con el clásico delantal de carnicero. Sí. Muy grandote él, y todo manchado de sangre. Qué oscura historia. Muy oscura historia, muy sordida, exactamente. Rolito, Adel tiene novedades, por fin. Sí, exactamente, en 2011 que no hay novedades de Adel, más que sí, bueno, tuvo una hija y demás, eso sí se sabe, ganó un Oscar en el camino. Pero desde 21, su último disco, que no había novedades discográficas, y finalmente sí, se confirma que sale ahora...